¿Qué tal? Bienvenidos a Estilo Canastia. En un artículo del periódico mexicano, se publicaron las firmas relojeras más vendidas en el país, que cuenta con un público que se ha sumado en la recuperación de la misma industria. Un artículo que hoy me gustaría compartir con ustedes, ya que seguramente tendrán curiosidad de saber acerca de qué firmas se tratan. Yo soy, como siempre, Ricardo Domínguez, y hoy hablaremos de las firmas y marcas con mayores ingresos en México. La relojería suiza gana en el suelo mexicano. Así es, México se suma, como muchos otros países, al optimismo e interés de la industria relojera suiza, y no es de sorprender, ya que la relojería suiza siempre se ha destacado por su calidad, refinamiento, que la mantienen en la cima del mundo relojero. Después de la crisis del 2008, que golpeó al país por muchos años, está empezando a formar parte del recuerdo, pues las ventas de alta relojería en el país crecieron un 12% en 2007, alcanzando un volumen total de $9,324 millones de pesos, según el informe The Luxury Time Pieces in Mexico. Este estudio pronostica ventas de $12,800 millones de pesos para el 2022. Rolex se lleva el primer puesto. Según ese informe, Rolex se sitúa como líder del mercado relojero, con más del 19.8% de ventas. La firma que más creció fue Richard Mille, marca suiza de ultra lujo, que escaló el 15% y que tiene como estrella al danista Rafa Nadal. Las demás firmas líderes son Omega, Montblanc, Tag Heuer, Longines, Bulgari, Patek Philippe, Breguet y Tiffany & Company. Otras marcas independientes como Ayode Mandason, Odemar Piguet y Chopar. Como mención, los líderes en ventas de relojes de cuarzo onológico son Citizen, Timex y Casio. Si este video te está gustando, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido de interés sobre relojería y moda masculina. ¿Y cuáles son las firmas relojeras de lujo con más venta en México? En el 2016, las marcas con más participación en el mercado fueron Rolex con el 19.8% en el primer puesto, la segunda fue Cartier con el 14.8%, la tercera fue Hublot con un 5.1% y el cuarto lugar para Omega con el 4.1%. El quinto lugar fue para Montblanc con el 3.5%, el sexto fue para Tag Heuer con un 3.4%, el séptimo fue Longines con 2.7%, el octavo puesto se trató de Bulgari con 2.2%, el noveno fue Rado con 1.8% y el décimo puesto lo compartieron Patek Philippe de Richard Mill con un 0.2% y el undécimo lugar fue para Breguet y Tiffany & Company, ambos con 0.1%. Otras marcas suman los 38.3% restantes. En cuestión de consorcios relojeros, Rolex sostiene el primer lugar, siguiendo el grupo de Richemontes, que la conforman Cartier, IWC, Yeager, LeCoultre, LV, MH y ocupa el puesto 3 con marca Sinitag, Heuer, Hublot y Zenit. Top de las marcas de relojes con más participación en el mercado en México. Tomando en cuenta todo el aspecto de relojes tanto suizos, japoneses, estadounidenses, etc. y de todos los niveles de firmas y precios que recaudó el año 2017, 25,449 millones de pesos. El top 10 de los más vendidos son Rolex con el 7.7% en primer lugar, Cartier con 5.7% en segundo lugar, Citizen con 5.2% como tercero, Timex con 2.7%, Casio con 2.4%, Migo con 3.4%, Hublot con 2%. Longines 1.9%, Fossil con 1.7% y Seiko con el 1.5%. Otros suman el 63% restante. Estas son las marcas de relojes de lujo con mayor número de ventas en México. Debido, según el informe, a las ediciones especiales, las celebraciones con valor sentimental, así como las grandes campañas de marketing, que son los principales motores de aumento de interés en los compradores mexicanos. Pero cuéntanos, ¿no eres de México? Si no eres de México, escríbenos en la sección de comentarios el país de donde eres y si te gustaría que habláramos de las marcas más vendidas en tu país. Estaremos atentos a los comentarios. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días y no te olvides de suscribirte al canal y hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!